Con el objetivo de propiciar un espacio de encuentro que permita debatir ideas que propongan soluciones a los problemas de la ciudadanía, Wikipolítica Quintana Roo y Conderscape invita a los cancunenses a la segunda edición de Hacienda Barrio para participar en los talleres de prototipado, investigación colaborativa, comunidades de aprendizaje y grupos de trabajo. Hacienda Barrio es una respuesta a una necesidad ciudadana, la de tener lugares públicos para el encuentro y la experimentación colectiva que permitan que personas con perfiles diferentes puedan juntarse para colaborar y desarrollar proyectos que sirvan para mejorar la vida en común. Hacienda Barrio es un laboratorio de jóvenes que funciona como un lugar de encuentro para producción de proyectos abiertos, públicos y gratuitos, donde cualquier persona podrá hacer propuestas o sumarse a otras y llevarlas a cabo de manera colaborativa.